Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión imparable Leviathan ha llegado a Marvel X Triforce y para ello daremos a misiones Quedate para más Y empecemos, siempre yo empiezo en difícil porque en la primera misión Siempre nos prestan al personaje, así que vamos a luchar Aquí vemos que nos van a dar dos fragmentos del Leviathan Son 100 fragmentos, los personajes de 100 hasta 320 Si no me equivoco, son los personajes más fuertes dentro del juego Si hay personajes que piden menos fragmentos y son poderosos Pero bueno, vamos a empezar con él Y también obtenemos primeras recompensas por completar la primera vez Así que vamos a luchar, tenemos 340 Y vamos a leer la historia Una vez destruido el virus del legado Podemos consumar nuestra venganza contra Ultimus Ha llegado el momento de que la hermandad de mutantes entre en acción Ya era hora, iniciamos la fase 1 Si, atacaremos a Ultimus donde más le duele Los lugares del multiverso que debemos desmantelar Para sacar adelante nuestro problema Para empezar, creo que a su red de portales místicos Le vendría bien una reforma Suena divertido, se me dan de maravilla las renovaciones Y las demoliciones, mejor aún Ja, ja, ja Eso es cierto Viaja hasta la invención 124 X3 La primera línea del conflicto contra los mutantes La gente del Sitorak El Sitorak te protegerá Elimina la red de portales místicos Hecho Y aquí vamos a la primera misión Tenemos a Leviathan, miren el poder Vamos listos para esta primera misión de Imparable No olviden de suscribirse, ponerle like al video De activar la campanita para estar al tanto de todos los videos Que estaremos subiendo de Marvel X3 Force Marvel Feudify y contenido variado de Marvel Y no olviden de comentar y pedir su saludo para el siguiente video En este video no va a haber saludos Porque estoy grabándolo prácticamente cuando se está subiendo un video en YouTube Dice Toc Toc Quieres entrar en estos dominios Osas profanar estas tierras sagradas Alienígenas, nunca han tenido sentido el humor, la verdad En fin, a machacar se ha dicho La habilidad básica de Huggernaut o Leviathan Golpea fuerte a un objetivo y ayuda a generar energía de habilidad Y cargas de activación Activado, soy Huggernaut Aquí tenemos el pasivo Durante su turno obtiene, no tenemos tiempo así que puedo leer tranquilo Durante su turno obtiene una carga de activación hasta un máximo de 4 Al aparecer, elimina todas las cargas de activación a excepto una Si se elimina alguna carga de activación su barra de velocidad aumenta el 40% Si Magneto es un aliado, cuando un enemigo ataca a este personaje su barra de velocidad aumenta en 20% Obtiene un 5% de salud máxima Obtiene 10% de resistencia Y obtiene 1000% de resistencia contra aturdimiento El primer ataque Ataca al objetivo principal Inflige un 290% de daño Obtiene una carga de activación hasta un máximo de 4 Obtiene energía de habilidad Este ataque no se puede bloquear Genial Obtiene provocación Una subida de defensa durante 2 turnos Inmunidad, invencibilidad Y 2 de regeneración Si Magneto es un aliado, obtiene provocación durante 2 turnos Tenemos ataca al objetivo principal Y adyacente Inflige un 300% de daño Este aumento Este aumenta un 80% con carga de activación O sea que si tenemos las 4 cargas aquí Este Inflige genera más daño Este ataque no se puede bloquear Genial Vamos a atacar a Ronan Vamos a acelerar Aunque tendría que atacar al oráculo Kree Para que no genere vida Aunque seguro Va a venir Mire como la destroza De un solo golpe Aún así Dice Marco Creo que no te vendría bien algo de ayuda No es necesario Listillo Puedo encargarme solo La verdad que si Doctor extraño Yo me encargaré de cobrarle El trabajo del granulón Tu dedícate a tus Movidas místicas Marchando Ración de movidas místicas Usabilidad especial de Hurnaut Para obtener provocación Y varios efectos positivos Que incluyen inmunidad Cuando oscuro no tiene las cargas de activación Al máximo Lanza su habilidad definitiva Contra un objetivo Y los enemigos adyacentes Es lo que estaba recién diciendo Le vamos a dar A El Taba Vayan Vamos a darle cargas De energía Para que usen las habilidades Y ahora vamos a usar Taka taka Se golpea la cabeza De ahí tenemos Cuantas cargas Creo que ya tenemos Las cuatro cargas A ver Activado cuatro Invisibilidad Subida de defensa Inmunidad Listo Y ahora viene Vamos a control Rona A ver Tenemos las cuatro cargas A la destrozo Una bestia Ya no queda nada Prácticamente El tenemos derrotado Fácil esta parte Ya vamos a seguir avanzando Muy buen personaje Es un tanque Ya se dieron cuenta Hace rato Seguro Los mutantes Están invadiendo Marvel Strayforce Así que Están empoderando Es un buen team Como he dicho antes Puedo encargarme solo Ah si Y después de cargarte A Rona Y destrozar Esta puerta ¿Qué piensas hacer? ¿Tienes alguna idea? Por supuesto ¿Te crees que soy un idiota? La gema de Citorak Me ha estado guiando Bien ¿A dónde pues? Eh Ni idea Está buenísimo El personaje Listo Ahí tenemos dos fragmentos Nos faltan 98 Un montón Seguro lo desbloqueamos En 3 O en seguro Rango 3 O 2 No creo Bueno Esto no hace falta Para seguir subiendo personajes Continuamos A ver si podemos hacer La segunda Y como decía recién Tenemos varios personajes Que se han añadido Tenemos Sable 2 Diente de sable También que se han añadido Pyro Ahí tenemos Dos fragmentos más Vamos a ver Como líder místico De las operaciones De Strike En el nexo He venido a ayudarte A destruir La red de portales Místicos De últimos Imagina que soy El navegador Que te llevará Hasta los 5 magos Responsables Del mantenimiento De los vínculos Místicos De últimos Entre dimensiones Normalmente Te mandaría A freír Espárragos Pero algo Está alterando Mi conexión Con Sitorak Qué rollo No Qué rollo No Por otro lado Me alegro De poder ayudar Sí Vale Silencio Eres tú El que está Manipulando Su conexión Con Sitorak No Es evidente Jajaja Jajaja Ahí tenemos Los personajes Que podemos usar Son solamente Personajes Cósmicos Vamos a alejar Tengo que subir A Bruja Escarlata La verdad Da vergüenza Vamos a alejar Vamos a poner Aquí a la hechicera Aquí a Thor Y aquí a Thanos A Thanos también La tengo que subir Vamos a ver Qué podemos hacer Con ellos Y si no Bueno Nos vamos a ir A las misiones Medias Que no es deshonroso Para mí Hacer esas misiones Y nos vamos a ir despidiendo Es un video corto Para mostrar El evento De Imparable You are not Who are not No sé Corríganme en los comentarios Cómo se dice No olviden de apoyar Apoyar Siguiendome En todas las redes sociales Que están En la descripción De apoyar el canal También ahí tienen Para apoyarme Esto debe ser una broma Strike Envía a Who are not A enfrentarse a nosotros No flipes Tanto Cara de Diana Cara de Diana Acabaremos en menos De un minuto Y bueno Nos protegemos Protegemos a todos Eso es lo bueno Que nos prestan A Who are not Que es Muy poderoso Si se vieron La película De Deadpool Esto es spoiler Who are not De lo partiendo A Deadpool Así que No estamos quitando Tanto Leíste Ya valieron Prácticamente Está regalado Es que solamente Tratar de Aguantar Los golpes De los Personajes Estos Para sacar Las tres estrellas Y después Va a salir Un automático Fácil Listo Ya casi Ahora hay que bajarse Este Vamos a invocar A los devastadores Listo Ahora hay que bajar A Crossborn Si no Después No hacerle A la explosión Y lo Valimos Vamos a ver Si quieren Bajar A Bruja Listo Ya valió Ahora hay que Bajarse A este Ah Nadie va a curar Listo Ah Se bajaron Aquí se bajaron Creo que no se habían bajado Ahí curamos un poco Creo que era un devastador Si Era un devastador Listo Operado Maldito Si Al menos Podríamos Dar alguna Patada Ha sido Patético Por suerte Para ti Ultimus Ha puesto A un Thanos Al mando De la red De portales De esta dimensión Perfecto Listo Tres estrellas Y bloqueamos Victoria Automática En fácil Y media Tengo materiales De mejora Para categoría 9 y 10 Creo Después Después Para 11 y 12 Pide Otros materiales Vamos a darle Automático Le quitamos Fragmentos Cuantos Fragmentos Ya tenemos 550 Le damos También Automático Pongui Pongui Tanos De 17.000 De vida Hijo De la madre Híjole Híjole No creo Que lo superemos Así que No vamos a ir Fácil Y media Vamos a gastar Hacemos Tener Fragmentos Y Estaremos Terminando El video Para no hacerlo Tan largo Yo creo Que va a llegar Hasta ahí Porque no tengo Personajes Cómicos Tan Fuertes Tengo que Seguir Subiendo No tengo Ahí Bueno Ahí le voy a decir Cuanto tiempo Tengo En el juego Porque aquí En Logos Te dice Exactamente Creo que Tengo 180 Días Por ahí Juega Juega 200 Días Ahí Dicen 183 Días 3 183 Días Son 30 Días Por mes Son 4 Meses 5 Mes Casi 6 Meses Que estoy Juguando Seguido Completa Dimension Oscura Tema la oscuridad Y te dan Un fragmento De este Que no No sé Que serán Algún Potenciado Para algún Personaje No Eso es Pero Muy Difícil Dimension Oscura La verdad Es que Tengo que Subir Los personajes Por lo menos Tengo que Tengo que Tener Un nivel De poder Tengo que Tengo que Tener Me Categoría 12 Los personajes Prácticamente Eso Es Muy Complicado Así que Bueno Me despido Acuérdense Marvel Strayforce Para que busquen Y puedan jugar Y disfrutar De este juego Que está Creciendo Hermosamente Ahí Me ven El nivel De poder Voy subiendo Poco a poco Tengo ya Tres teams Bastante Respetables Que Bajan Bastante Ahí son Todos los Personajes Que Tengo Que me faltan Así que Bueno Nos vemos pronto En otro video Gracias por Llegar A este Instante Saludos Que tengan Un hermoso Día Y Obviamente Semana Mes Año Y vida Bendiciones Música 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 Música